Wow, bebé, yo quiero saber si te puedo comer Yo sé que de tu parte no hay interés Pero nadie sabe en lo que te pueda resolver Yo sé que tú tienes carro, cuarto y prenda Pero en la cama no tiene uno que te prenda Si tú me ves enamorado, no te sorprendas Por ti yo compro todo lo que hay en la tienda No hay nada, a mí no me compras con nadie Aunque tú tengas labia puede que nos ganes Para una baby así como yo No creo que tú tengas lo que todo esto vale Habla mucho pero no hace na Como tú, lo conozco ya Vienen con cotorres, bla, bla, bla Y a la hora del juego sona de na Una mami así como yo De pelo largo, grande el culo No le hace falta nada de lo tuyo Y en la cama ya tengo lo mi asegurado Porque le hago coro al que yo quiera Ay mala mía, si con la gana te queda Porque le hago coro al que yo quiera Ay mala mía, si con la gana te queda Yo sé que tú tienes carro, cuarto y prenda Pero en la cama no tiene uno que te prenda Si tú me ves enamorado no te sorprenda Por ti yo compro todo lo que hay en la tienda La única cama en el mundo que te lleva El vulcán y fue un party steak El compra es lo que compra, yo soy tu fili steak Yo te como en un hotel, en la cama un batey No importa si llego yo, lo tuyo va a la tele Y el que te toca la campanita se siente una bacana En menos de un segundo te duele y te sana Conmigo tú eres peleón que no tenga lana El vacío que yo dejo ni el polvo lo sana Si, así que tú me gustas natural La boca, el pelo y la teta original Tú quieres que te diga por qué eres novato Los cuartos que le diste a ella soy yo que los gatos Wow baby, tú quieres saber si me puedes comer Sabes que de mi parte no hay interés Aunque tú me digas que me puedes resolver ¿Qué es lo que tú dices? Sabes que yo tengo carro, cuarto y prenda Y en la cama darío pa' que me prendan Si no me ves pa' ti, ni te sorprenda Ya yo me compré todo lo que hay en la tienda Uuuuh, natinete Sin bala, sin bala Sin bala Nati netsocial, tinea records En este nivel la cuesta del banco tiene número y letra One, Ville, stick with a you as Yvan produciendo, el productor de oro VV一起 República Dominicana Hablamos nunca